Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía del nuevo Ninja Road Ninja Road que os prometo, o sea, hacía tiempo que no sentía el Ninja Road como un reto Sí que es cierto que esto es algo punto positivo y esto es un punto negativo al mismo tiempo Como sabréis el Ninja Road es un evento que tenemos que spamear muchísimo Pero al mismo tiempo agradezco que el Ninja Road tenga su dificultad No es una dificultad excesiva en el sentido de que tampoco es lo más difícil que os podéis echar a la cara Pero sí que es cierto que posiblemente no lo podamos hacer tan rápido como en otras ocasiones No estoy diciendo que no se pueda hacer, ni muchísimo menos Pero creo que para hacerlo de forma rápida sí que es cierto que podemos tener que llegar a necesitar un total de 3 equipos Con lo cual el tema de los 2 equipos, de que sea cómodo y demás, es posible que sea más complicadillo Pero ya os digo, vamos a darle caña, vamos a ver qué tal se nos da este Ninja Road Porque me ha gustado mucho, me ha gustado mucho al mismo tiempo ya os digo yo que lo va a farmear su tía la del pueblo Porque he tardado, bueno, 15 minutitos por Ninja Road Yo creo que no está mal, pero al mismo tiempo En fin, como veis estoy en mi cuenta del servidor privado Tengo exactamente los mismos equipos que utilizo siempre, vale Naruto Final Valley, Madara Doble Rine, Sasuke Final Valley, Naruto Six Path, Madra Six Path y Sasuke Rine Cartas que podéis tener absolutamente todos, son súper sencillitas Hay muchas que tienen muchísimo tiempo que son un poco más complicadas de conseguir Pero muchas de ellas, ya os digo, las podéis conseguir de forma prácticamente muy fácilmente Y luego teníamos el equipo de Bursteo, que es lo único que he hecho respecto a mi equipo habitual Que sería el equipo formado por el... bueno, que lo vais a ver ahora mismo El equipo formado por Kakashi, por Hashirama... Hashirama Edo, el Sasori, el Naruto de Phantom Castle El Naruto de... el Naruto este no va a salir tampoco El Naruto One Tail Y el Madara en este caso, que yo normalmente sabéis que suelo utilizar a Hinata para boostear Porque no tengo al Madara, Madara es el mejor booster, aunque creo que me estoy dejando alguno ya que ha salido últimamente Pero juraría que Madara es el mejor booster en cuanto a Badia Skill Para utilizarlo respecto a boostear ataque de los personajes wisdom Pero al mismo tiempo, pues bueno, ya que tenía la opción de utilizar a este personaje, me lo he puesto No influye en nada, simplemente me lo he puesto para tal También mencionar que estos personajes están full dupes, yo en mi cuenta no los tengo full dupes El Kakashi lo tengo con dos dupes, que es más que suficiente para hacer el one shot De hecho, no sé si con uno o incluso con cero, si es capaz de hacer el one shot Sinceramente no lo he probado, nunca he tenido al Kakashi con menos de dos dupes Pero al fin y al cabo, el típico equipo de boosteo, ¿no? Problema que me he encontrado en este Ninja Road, ya nada más empezar No es que sea lento en el sentido de que tienes que tardar muchos turnos Pero sí que es cierto que te ralentiza muchísimo la run el hecho de que este Kakuzu esté Jutsu, 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 constantemente Es muy, muy, muy pesado Con lo cual vamos a perder unos cuantos turnos en este primer mapa Simplemente porque tenemos que tragarnos cada turno la animación del Kakuzu No sé si se le puede sellar el Jutsu Otra cosa que os tengo que mencionar, en este equipo de boosteo no hace falta que metáis a Sasori Con lo cual podéis meter algún personaje que sea capaz de sellar Jutsu Si a este Kakuzu se le puede sellar Jutsu, que lo podéis ver al principio de la stage Si no pone resistencia contra Jutsu, 100% Si no pone eso, podéis sellarle Jutsu sin ningún tipo de problema Con lo cual podéis plantearos el hecho de llevar algún personaje en lugar de Sasori Que sea capaz de sellar el Jutsu ¿Por qué no hace falta Sasori? Porque, bueno, el boss final es Bravery Yo lo he llevado porque, por norma general, no suele ser Bravery O rara vez suele ser Bravery En el sentido de que a lo mejor uno de cada cinco bosses, obviamente, del Ninja Road suele ser Bravery Entonces no hace falta cambiarle el elemento para que Kakashi pegue más Con lo cual podéis cambiar el equipo, quitar a Sasori Y meter otra carta que os sea más de utilidad para este primer mapa Porque es muy, muy, muy pesado Pero bueno, lo típico, ¿no? Boosteamos a la Kakashi a 150% Luego lo que vamos a hacer va a ser esperar un turnito más Para cambiar a Hashirama y así aprovecharnos de su field skill llegado el momento Pero ya os digo que en este Ninja Road ya hemos perdido prácticamente tres minutos nada más empezar Es algo bastante molestillo Bueno, tres minutos no, bro, ha sido un total de dos o algo por el estilo Que la presentación también cuenta No lo sé, no lo sé exactamente Pero bueno, una barbaridad de tiempo, las cosas como son En fin, nos seguimos encontrando a mapas que pueden ser medianamente molestos En este caso tenemos a este Mu con un 50% de posibilidad de esquivarnos un ataque Sinceramente aquí lo único que hice fue pegarle basiquitos Porque, como veis, no tiene muchísima vida Y sí que es cierto que tengo la mala suerte de que algunos básicos del Sasuke me los esquiva Pero pum, counter Y ya lo dejas a mitad de vida Y apenas hace daño, ¿no? Es un mapa peligroso De hecho, como siempre sabéis Los mapas iniciales de los Ninja Roads casi nunca, por no decir nunca, son peligrosos Y de hecho el único problema que podéis tener es Como estamos viendo en este caso en este Ninja Road Que es algo más lentito Pero en ningún momento vamos a tener peligro de morir Aquí nos enfrentamos contra los tres Shannings Decido tirar un pequeño Jutsu por aquí Y lo que os quería mencionar El hecho de que en este Ninja Road nos vamos a encontrar con bastantes mapas Bastante molestos No estamos acostumbrados, creo yo, a encontrarnos con mapas medianamente difíciles O en los que nos tengamos que tirar mucho tiempo Sobre todo, insisto, en los anteriores Ninja Road Son bastante, bastante sencillitos Y en este en particular nos vamos a tragar algún que otro turno O algún que otro mapa bastante, bastante En el cual no vamos a tener que estar un ratito con él Pero bueno, nos encontramos aquí con Orochimaru Que lo que nos va a hacer con su Danger Es reducirnos la capacidad de movimiento de nuestros personajes No va a ser peligroso Sin más tiramos la Ultimate Y en este caso tiraré también el Jutsu del Sasuke Porque también me he dado cuenta de una cosa Y es que los bosses de este Ninja Road No es que tengan poca vida Incluso el primer boss tiene relativa bastante vida Si lo hubiésemos pegado con un Jutsu Bravery Y posiblemente, Ultimate Bravery, perdón Seguramente lo hubiésemos matado Le hemos pegado con el Madara Que no es la carta del equipo que más pega Por no decir que creo que es la carta del equipo que menos pega Pero al fin y al cabo Pues bueno, hay que tenerlo en cuenta En fin, mapa siguiente En este mapa me ha gustado muchísimo Hasta que me he dado cuenta de realmente lo que es Este mapa es peligroso Este mapa es relativamente peligroso Os recomiendo no gastar las áreas a lo loco Y de hecho estar preparados para el último spawn de este mapa Este mapa tiene un total de 3 spawns En el primero tendríamos 5 Naruto En el segundo tendríamos otro total de 5 Naruto Y en el último tendríamos 10 Naruto Es decir, van a spawnear todas las skins de Naruto que hemos tenido durante el juego Y finalmente van a salir juntos en la fase final Y os digo que tengáis cuidado y que os guardéis las áreas Por lo que estáis viendo por aquí Siempre tenéis la opción de stalear, ¿vale? De matar a 4, quedaros con uno staleando y conseguir el chakra, ¿vale? Pero intentar guardaros las áreas Porque aquí me he dado cuenta O aquí veréis lo que me va a pasar Y es que recibo muchísimo daño Hasta el punto de estar sufriendo con este equipo Que prácticamente nunca me baja del 50% de la vida Pero aquí como veréis son muchísimos, muchísimos básicos Así que es cierto que también podéis acudir a lo típico, ¿no? De separar a los personajes Para que no reciban muchos básicos Todos los personajes de todos los enemigos Pero aquí como veis hemos recibido muchos golpes Y nos hemos quedado prácticamente al 20% de nuestra vida Pero sin más Tiramos aquí en ultimate Se quedan bastante tocaditos Y ya estamos preparados Para pasar a la siguiente fase Sin ningún tipo de problema Jura, ya que me pongo a curarme un poco Por si acaso Pero bueno, como veis también la pasiva de... Que hemos ganado matando al boss anterior También nos ayuda un poquito Curándonos 1500 cada turno Aquí sí que ya podemos pasar a la siguiente fase Y nos enfrentaremos al siguiente boss Que si no recuerdo... No me acuerdo Se me había olvidado esto El último spawn gente Los narutos Ya se me había olvidado completamente esto Os lo prometo que yo había pensado que se había acabado Y me ha vuelto a pasar Me ha vuelto a pasar Incluso sabiendo lo que iba a pasar Se me había olvidado completamente De que spawneaban otros 10 narutos Incluso cuando os lo había dicho ¿Eran 10? ¿Eran 10? No sé si son 10 o son menos Pero bueno Unos cuantos narutos Muy molesto Aquí sí que tiro las ultimates Por eso os recomendaba que os lo guardaseis Porque si 5 narutos han sido capaces De hacer todo ese daño que hemos visto antes Imaginaos lo que son capaces de hacer 10 narutos Así que sobre todo el ultimate del Madagascist path Que prácticamente está Como estáis viendo Garantizando el stun Es algo que nos puede salvar bastante el pellejo Pero bueno, nada sí que sí Os lo prometo Pasamos al mapa número 6 Contra el siguiente boss Que no me acuerdo cuál es Así que vamos a descubrirlo Muy facilito este boss Realmente no me ha llegado a pegar prácticamente nada Por no decir que creo que solo me ha pegado un sarpaso Y ya estaría Le pego un par de ultis Y para adelante No me complico la vida Y más teniendo en cuenta Que viniendo de un mapa Ya teniendo un poco de conocimiento De los ninja roads Viniendo de un mapa Que nos ha costado tanto hacer En un boss que A priori tiene bastante vida Porque se ha tragado las dos ultis De los dos final vale Yo estaba prácticamente seguro De que en el siguiente mapa Nos iban a recuperar el chakra de todo el equipo Y así ha sido Nos ha recuperado el chakra de todo el equipo Y nos enfrentamos a otro mapita Molestillo Tenemos a Nagato Y tenemos a Conan Que lo que van a hacer a continuación Como veréis Es lo siguiente No se les puede stunear No se les puede sellar Y van a recuperar el daño Van a recuperar vida En función del daño que hagan Aquí es importante obviamente Que os haga un poquito daño Nagato lo que tiene Es una ulti en área muy fuerte Y muy grande Con lo cual No vas a poder evitarla Prácticamente nunca Pero lo que os recomiendo Es quitaros a uno de encima Lo más rápido posible Gastad todas las ultis que podáis Y luego al otro Quitároslo Le vais a tener que tirar Jutsus Como veréis un poquito más adelante Jutsus Le vais a tener que tirar Sí o sí Con lo cual Quitaros la cabeza El hecho de que Acabáis de venir con Full chakra Es el típico mapita Bueno 7 No suele ser tampoco Muy complicado Pero vais a tener que gastar Jutsus Porque si no Van a empezar a curarse Y puede ser bastante Bastante molesto Las curas que se meten Tampoco son la gran cosa De hecho Tampoco he llegado a notar El hecho de que Se curen muy fuerte Aquí como veis Nos ha sellado el cambio La Conan Y si no recuerdo mal Luego lo veremos Un poquito más adelante También se llaman algo más No sé si también Nagato sellaba el cambio O algo por el estilo Pero bueno Los separo aquí como veis Para evitar la second technique Pero Nagato La tiene muy grande Nagato la tiene muy grande Y nos hace bastante daño Pero como veis No noto que se cure En las notas Pone que se va a curar Pero yo personalmente No noto que se cura Así que Habría que testear más cositas Pero a priori No he notado Dicha curación Pero bueno Nos ha sellado el cambio Nos ha limitado La capacidad de movimiento Esto es bastante Bastante molesto Así que tocará Aguantar unos turnos aquí Y ya os digo Que vais a tener que gastar Jutsus Vais a tener que gastar Habilidades Para poder pasar al siguiente mapa De hecho Algunos presets Como el que estamos viendo Por aquí del Madarita La verdad es que se agradecen Bastante Pero bueno Aquí es otro de estos mapas En los cuales me sorprende Los cuales te tengas que tirar Bastante tiempo Lo del mapa número 1 Lo veo como una señal De protesta De Gris En el sentido de Bueno ¿Os gusta estar en el primer mapa Las ultis? Pues toma Sufrimiento Quizás pueda ser más interesante Estalear la ulti Y bustear la ulti Del Kakashi En el mapa número 3 Puede ser No lo sé La verdad Por ejemplo El El Fug También puede ser una buena opción El Mu Perdón También puede ser una muy buena opción Para estalear en su mapa Pero yo creo que en el primero No volveré a estalear La verdad Pero bueno Sin más Ya estamos a punto de acabar Con la vida de este Nagato Ya nos queda relativamente poquito Nos vemos aquí Otra Secret Technic Que como veis Pues bueno Debería curarle Pero no tengo esa sensación Lo sigo diciendo Porque ni siquiera salen esos numeritos verdes A priori los enemigos no suelen aparecer Pero igualmente No deja de llamarme la atención Tiramos aquí este Jutsu de Sasuke Que por suerte Creo que ha hecho el reset Igualmente también conseguimos Un montón de chakra Por el Ultra Combo Y ya podemos pasar A la siguiente fase Siguiente boss Que en este caso Va a ser nada más y nada menos Que Kaguya Que de nuevo Se vuelve a complicar Me ha llamado también Muchísimo la atención La cantidad de vida Que llega a tener Y lo molesto que es No es tan fácil Como estamos acostumbrados A ver en otros bosses De Kaguya Y es que como veremos A continuación La parte del medio Obviamente nos hace daño Como siempre Y lo que va a hacer Va a ser también Bajarnos el ataque Y no sé Que es lo otro Que nos había hecho A ver si lo puedo llegar a ver Y meternos Sleep Damage Bastante peligroso Así que mucho cuidado Con esto Pero no estamos Tan seguros Como pensamos En la parte de la izquierda Y es que fijaos En lo que va a hacer Sellarnos La recuperación De vida Y es que ya os digo Parece ser que Gría ha preparado Este Ninja Road A conciencia Para estropear Las costumbres De los jugadores En este tipo de bosses En este tipo de mecánicas De busteo Etcétera Y es que ya veis Normalmente nos solemos Poner ahí en la esquina Que lo único que hace El brazo de la izquierda Es hacernos un poquito De daño Y bajarnos ahí Pero ni siquiera Nos mete nunca Dentro del rango De la boca principal De Kaguya Por lo cual No sueles tener Mucho peligro Si te planteas ahí Pero claro Si te pones ahí Te va a estar sellando Constantemente La recuperación de vida De tus personajes Y no es que dure mucho tiempo Dicha recuperación de vida Dicho sellado De recuperación de vida Pero ya tienes que estar Lidiando con ello Y es muy 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 molesto Aquí tiramos la ultimate Del Sasuke final ¿Vale? Y como veis Tiene muchísima Muchísima vida Y si os habéis fijado También cuando me he acercado La cabeza principal Veréis que también Tiene daño fijo Si te acercas mucho A la cabeza principal Vas a recibir daño fijo O sea Ya os digo Es súper súper curioso Que hayan hecho Este ninja road Tan complicado No es complicado Estamos utilizando El mismo team de siempre Pero es más difícil Que los anteriores Es bastante más difícil Que los anteriores De hecho Ya os digo yo Que al igual que el anterior Creo que se lo podría pasar Prácticamente cualquiera Que acabase de empezar el juego Yo creo que este no Yo creo que este De verdad que no Pero bueno Habría que comprobarlo En fin Nos plantamos en el mapa Número 9 Otro de los mapas Bastante molestos Tenemos aquí a este señor Que tiene Sleep Damage Resistance Bastante molesto Porque de hecho Pensé en meterle Sleep Damage Pero no se le puede meter Y aparte de eso También ¿Qué tenía? ¿Era docheo? ¿Ya me he perdido? Ah vale No se le puede hacer daño Por debajo de 10.000 Con lo cual Estás obligado a pegarle Jutsus Como veis No tiene docheo Yo realmente pensé Que iba a tener docheo Al ser un tobi Al ser un ovito Pues te puedes plantear El hecho de que Va a esquivarme 16.000 ataques Por suerte No te los esquiva Pero sí que es cierto Que vas a tener que tirar Jutsus sí o sí en él Punto positivo Como sabréis En nuestra estrategia Nuestra típica estrategia De busteo En el mapa número 1 Ya hemos cargado El equipo que tenemos Que utilizar en el mapa número 10 Con lo cual Yo creo que No hay ningún tipo de problema Pero aquí es donde Os mencionaba Que podemos llegar a plantearnos El uso De un tercer equipo Con unas cuantas Ultimates skill Para acabar con este mapa Lo más rápido posible Y quitárnoslo de encima Porque sí que es cierto Que te tiras bastante tiempo Como veis Estamos tirando Jutsus Pero tenemos poquitos Debido a que Bueno Los hemos tirado En el mapa anterior En el boss anterior No nos han recuperado Todo el chakra Sí que es cierto Que vamos recuperando Chakra de 2 en 2 Que también ayuda bastante Como por ejemplo aquí Que vamos a recuperar Chakra de 2 en 2 Y vamos a poder tirar Esa ulti En Naruto Del Sasuke final Vale Perdón Pero una cosa No quita la otra Te tiras bastantes turnos Con lo cual He llegado a la conclusión De que quizá Estalear en el segundo mapa O en el tercero Un equipo skill Para llegar a este mapa Y destruir a este obito Puede ser más que interesante Y más que recomendable Para hacerlo de forma sencilla Luego como siempre Llegaremos al mapa 10 Destruiremos al boss final Y ya estaría Con lo cual Las mecánicas del boss final Prácticamente nunca Os las explico Cosa que me da rabia La verdad Porque no todo el mundo Tiene el equipo de busteo Pero en el caso de que Lo podáis tener Pues es una sencilla Es maravilloso Es maravilloso Poder hacer el mapa final Con el team de busteo Y en el caso de que no Pues bueno Recordad Siempre podéis llenar Todos vuestros equipos De todas las unidades mejores Que tengáis Y sencillamente Estampar de todas las ultis Que podáis Así que nada Cargad vuestras ultis En mapas anteriores En este mapa número 9 No paséis a la siguiente fase Hasta que no tengáis Todas las ultimates de nuevo Vais a tener que al menos Gastar una Eso sí que sí Para poder pasar a la siguiente fase O al menos un jutsu Pero es que es lo que hay No se puede evitar Pero en la siguiente fase En la fase número 10 Podríais tener las ultis De todos vuestros equipos Y yo creo que puede ser Bastante sencillito Pero bueno No hay nada más sencillo Que llegar a la fase final Coger y meterle un cacasiazo En la cabeza Y que se acabe el evento Pero bueno Yo os doy también Las alternativas Creo que tampoco es Nada del otro mundo Es decir que podéis llenar Todos vuestros equipos De ultimates potentes O de cartas potentes Pero yo creo que es algo Que a veces pasa desapercibido Aquí he decidido tirar la ulti Porque total pa' qué No voy a utilizar este equipo En la fase final Llegamos a la fase final Y como os mencionaba Me doy cuenta de que El boss es bravery Con lo cual no hace falta Que metáis a Sasori En vuestros equipos Sasori se lleva únicamente Para cambiar el elemento Del rival De wisdom O de lo que sea A bravery Así que sin más Metemos el cambio de elemento Porque bueno Para algo lo había traído No hace falta cambiar el elemento Ya es bravery Y le estampamos la ultimate 400 mil y pico de daño Vamos a verlo Vamos a verlo 473 mil de daño Un daño bastante decente Normalmente estos bosses Suelen rondar los 300k de vida Y ya terminamos el ninja road Un ninja road que hemos tardado Aproximadamente 80 turnos Ya os digo No es lo habitual Lo habitual últimamente Estaba siendo bastante más facilito Así que ninja road tedioso Ninja road que va a dar pereza a farmear Sobre todo teniendo en cuenta Que no hay ningún personaje busteado De momento Insisto por favor Por gris, pabila Y por dos personajes viejos Se agradecería bastante Pero por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Dale caña en ninja road Como siempre al menos Una única vez Para conseguir la acquisition stone Una vez es bastante sencillito Bastante asequible Luego que te dé pereza a farmear más Lo entiendo Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Compártelo Dale a like Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau 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 Chau